¿Cómo les va gente? Otra vez, otro videito más No sé cuánto Grabé ya el día de hoy Pero bueno, nada, les dejo Un gran agradecimiento A la gente que se estuvo sumando En estos últimos días El canal está Terrible, comentarios La gente que comparte Súper, súper, súper agradecido Y bueno, en este En este caso Les traigo Otro artista más para que lo puedan conocer Así que Señores, con nosotros El señor Romario Silva ¿Cómo está, Ro? ¿Cómo anda todo por ahí? Bien Bien, gracias por la invitación Todo muy bien Aquí andamos No te quiero hacer perder mucho el tiempo Así que te voy a hacer unas preguntitas Te quería consultar Ron, si me puedes comentar ¿Cómo arrancaste con todo esto del arte? Pues primero que nada El dibujo es más como Una forma de hacer algo Me gusta más como lo de transmitir Siempre como que he estado mucho en lo de crear Solo que siento que de manera Pues ya la adopte más el dibujo Por ejemplo, desde pequeño Algo que no sé si era normal De los niños Para mí lo hacía Era que cuando estamos en la tele Yo qué sé Pasaban un programa que no me gusta Y en el horario Yo además sabía los horarios De cuándo pasaban algo que no me gusta Y en ese momento Yo con mis juguetes Ahí de A los Cuatro o cinco años Más o menos Desde que tengo memoria Era como que yo hacía Mi propio programa Y ahí jugaba Como así Y me aventaba mi historia Terminaba La hora Empezaba como estaba Y lo dejaba ahí Y decía No, mañana le continúo Y es como mi capítulo uno Y así Pero en ese momento Yo ni siquiera Veía Dragon Ball En ese momento No veía ninguna serie Que fuera No episodica Veía por las caricaturas normales Dragon Ball Yo tengo la típica abuela Que dice que es del diablo Y entonces era difícil verlo A esa edad Y ahí fue como empezó Ya más adelante Yo nunca dibujé En este momento Desde pequeño Yo no había dibujado nada Porque en la escuela Tenía un amigo Que era el que le decía Eh, hay una tarea de dibujo Tú tú le sabes Y era el que hacía Los dibujos de muchas personas ahí Así que yo nunca tuve Que hacerlo Hasta ya más o menos Hace cinco Seis años más o menos Que conocí El canal de Hagen Y era un canal Donde él enseñaba Hacer animación Me gustó Entonces yo intenté Empezar a Crear así como Mi serie No sé Pero era mucho trabajo Mucho estrés Andaba haciendo todo con mouse Tomaba meses Hacer algo de 30 segundos Así que dije Aquí lo dejo Mejor, ¿no? Sí, aparte de Eso Era más como Escribir Y no me gusta tanto La parte de dibujarlo Hasta que Empecé No sé En qué momento Empecé Creo que por Raúl Treviño Que fue como el que En su momento Abrió las puertas A un montón de gente Y les dio a conocer Mucho Y Porque casi todos los conozco Ya saben de él Empezaron por él Y así Entonces Con él dije Ah, pues Si él puede Yo también Y Lo empecé a hacer Empezamos a dibujar así Y Ya, pero Me gustaba más A mí como Dar como Un sentido O sea, no sé Ahorita por ejemplo Con ilustraciones Me gustaría darle un sentido más Pero sé que la gente Por las redes No se va a traer Tanto texto Contando una historia Así que Es como que Quiero hacer algo de valor Y Entonces Eso Pero el dibujo Es como una manera De llevar eso A un punto más lejano Sí Yo, viste Siempre hago una salvedad Sobre lo que cuentan Los artistas En este caso Después de lo que me contabas De tu abuela En un momento Inclusive la serie Dragon Ball Acá en Argentina También fue muy criticada Porque En el dibujito Salían animales Que hablaban Y como que la gente Algunos detractores Decían como que Era una cuestión normal Y qué sé yo Todo hate Del momento Para Para que no transmitían Entonces bueno Creo que Se dejó de transmitir Un tiempo Y después Volvió Una cuestión así A lo que voy Es que Nada Uno quizás Arranca Y tiene por ahí Algunas cuestiones Que Se le van Entrecruzando Y dificultándole Un poco El camino Pero bueno En definitiva Siempre Cuando Es lo que te gusta Es lo que te gusta Y bueno Y la cosa sigue Digamos Y como que no Ya Uno después Como que no Tampoco uno Personalmente No lo puede Parar de hacer Te quería consultar Ron En qué estás trabajando Ahora Actualmente Bueno Ahorita En este momento Justo ayer Ya terminé Una historia Que está escribiendo Que la va a dibujar Un amigo mío Y Ya Ya tengo Dos historias terminadas Con dos dibujantes Diferentes Que pues ellos Ya van a hacer su parte Y yo Supongo que ahí estaré Como echando Vistazos No sé Pero pues Ya tengo Dos historias Hechas con ellos dos No sé si van a salir En algún momento Pero ya están Y ahorita estoy Como Acaban de poner Un reto de Webton Hace unas semanas A lo mejor Ando ahí trabajando Con Justo el que te decía Que era el que hacía Los dibujos de niño El que le decía No Que Dejan la tarea Tú no sabes Pues justo Me topé con él Hace muy muy poco Y dije Pues nada Pues lo hacemos Participamos del reto Y ya está Ahorita Andamos ayudándole Y eso Lo que es lo que se viene Como te dije Yo en esos no voy a dibujar nada Porque a mí Me gusta más como La idea Crear Todo eso No importa mucho Si es dibujo Si es un libro Si es música Videos No sé Cualquier cosa Que me permita Como transmitir una idea O algo así A mí me gusta Y me vale Pero pues el dibujo Ya es donde estoy más metido Más cómodo Más experiencias he tenido Y ya es donde Me siento mucho más Estoy andando con ellos Y también quiero Abrir comisiones Cosas así Meterme en páginas En los videos que has dicho Hay unas páginas Como tres que dijiste Que ya las tengo pensadas Que pienso meterme Y la de Piver Que justo el video Una de las entrevistas anteriores Que creo que ya hay Hay varias atrás De esa Explica mucho Y me llamó bastante la atención Y pues lo que me caiga En este momento Es bueno Así que Voy a probar Hay suerte Y eso es lo que Tengo planeado De aquí a este año No más Sí De hecho Bueno aprovecho Y le mando un saludo A Will No Name Que nos estuvo aconsejando Un poco sobre la plataforma De hecho Van a poder ver el video Por aquí arriba Les vamos a dejar Alguna etiqueta Para que puedan Ver esa entrevista Es genial Que puedas trabajar Con este compañero Que te has cruzado Últimamente De hecho Bueno yo tengo Algunos también Emprendimientos Con colegas Que los conozco De toda la vida Y también Viste Suele pasar eso La última Y no te No te molesto ¿Qué Esperas ¿Qué esperas Vos Para Para tu futuro Con todo esto Del arte Pues De momento Ahora lo que Estoy más centrado Es en sobrevivir De aquí A diciembre Pero más adelante Me gustaría Ya tener Como una serie Fija Es lo que más Me gustaría En este momento Por ejemplo En un webto Me gustaría Tener una serie Ojalá ganara El premio Que está ahorita Y ya Te contratan Yo que sea Y de momento Es Quiero Si quisiera Una serie Que me dé Para vivir De eso O sea Ya tenerla Y de ahí Trabajar No más Y no más Con eso Yo digo Que me conformaría Si quisiera Llegar así Tener como Películas Todo eso Estaría Muy muy bueno Pero Ahorita ya Lo que pido Es mínimo Y Me gustaría También pasarla Tranquilo Y ver bien Y eso Teniendo Un trabajo En relación A eso Bueno Vos sos Bastante joven Así que Seguramente Tenés Más oportunidades Que yo De lograrlo Inclusive Así que Bueno Creo que Ya hemos Dicho todo Les comento Al público Que está Del otro lado Van a tener Las Redes De ROM Para que Lo puedan Ir a visitar No me queda Más que Agradecerles Y bueno Y decirle Que Nos encontraremos En un Nuevo Video No te vayas ROM Nosotros Nos quedamos Hablando Un ratito Más Me despido Del público Así que Nos vemos Gente Hasta luego